Informe veinticuatro, primera emisión. Con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigos y amigas, qué gusto saludarles, muy buenos días en este dos de marzo. Les saludo con mucho gusto en este día martes con once grados centígrados, temperatura ambiente, sol radiante en la región fronteriza en este momento. Le comento a usted que tendremos una temperatura máxima de veinticuatro grados centígrados, pasamos por siete grados, temperatura mínima durante la madrugada, once en este momento, veinticuatro máxima, despejado completamente, cero probabilidades de lluvia para este día, para mañana posiblemente tengamos lluvia, hay un noventa y ocho por ciento de probabilidades de chubascos en esta región fronteriza. Les saludo con mucho gusto, como siempre, y desde luego a Julio Rodríguez, le mando un abrazo en esta mañana. Julio, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa, hoy martes dos de marzo dos mil veintiuno, en Mesa Informativa, donde usted está informado de siete a nueve de la mañana, de lunes a viernes, a través de XC doble X catorce veinte, disfruten de este día, con una sonrisa, no bajen la guardia, la salud es primero, y la recomendación es, todos a cuidarnos, Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio, agradezco muchísimo la presentación, desde luego también para mis amigos que entienden la temperatura en Fahrenheit, en este momento cincuenta y dos Fahrenheit, tendremos una temperatura máxima de setenta y cinco, totalmente soleado, como les decía hace un momento, mañana probabilidad de lluvia al noventa y ocho por ciento, con una temperatura máxima de sesenta y uno, y una descenso en la temperatura sesenta y uno, tendremos como temperatura máxima, cuarenta y ocho, la mínima, y después de esta nubecilla traviesa que estará presente en la región, posiblemente regrese los nublados, y la lluvia para el lunes de la próxima semana, será solamente un día, el cual tengamos que sobrellevar la presencia de lluvia hoy, mañana, perdón, mañana tres de marzo. Saludo con mucho gusto a todos ustedes, a través también de las redes sociales, y tenemos como siempre mi querido Julio, un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana, igualmente en el mundo, acompáñenos, la información está lista, y como siempre, es para usted. Bueno, los gobiernos de México y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta, tras la positiva conversación virtual entre los presentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, ambos mandatarios, se comprometieron, tienen el compromiso ahora para trabajar juntos contra la pandemia de COVID-19, impulsar la cooperación económica, cooperar en el ánimo de la seguridad y el combate a la corrupción, cambio climático, enfatizaron sus intenciones de abordar acuerdos también en materia de trabajo migratorio. Esta semana se definirá el protocolo sanitario para un paulatino regreso a clases presenciales en Baja California, confirmaron los secretarios de salud y educación en el estado, Raúl Oscar Pérez Rico y Catalino Zabala Márquez. Se reunieron el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y el secretario general de gobierno de Tijuana, Carlos Mora, para analizar los temas relativos a la movilidad, bienestar, seguridad, transparencia, coincidieron en la importancia de consolidar, además, una reconciliación que permita al ciudadano recuperar la confianza en la autoridad. Por cierto, que antes de concluir la actual administración municipal, estará inaugurado el Centro Cultural Tijuana en las antiguas oficinas del Servicio Postal Mexicano, en la zona centro, dijo Carlos Mora, secretario general de gobierno municipal. La Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana remitió a la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción de Tijuana, Estatal de Justicia Administrativa, la investigación de un posible conflicto de intereses que cometió una ex empleada de la pasada administración en el área de comunicación social. El sector servicios y el turismo fueron algunos de los giros más golpeados por la pandemia, por lo cual habrá apoyos por parte del Ayuntamiento de Tijuana para su reactivación, adelantó el secretario de desarrollo económico, Gabriel Camarena Salinas. La titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Gobierno de Baja California, Vicente Espinosa, informó que en los próximos días presentará denuncias penales en contra de ex funcionarios de al menos las últimas tres administraciones estatales que fueron infieles al presupuesto a la economía de la población. Un sujeto identificado como Jonathan, alias el Johnny, fue detenido por elementos de la Policía Municipal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional al ser acusado de participar en el homicidio de dos menores de edad a quienes habrían dado muerte por una deuda de drogas de su propio padre. Presente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo informó que en las próximas horas enviará un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que se eviten revictimizar a menores de edad cuando informan que son atacados por estar involucrados en actividades criminales. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de que la comunidad y el pueblo indígena sean reconocidos como sujetos de derecho público, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aquí en el Estado, exhortó al Congreso para que reforme el artículo 7 de la Constitución local que habla precisamente de estos temas. Fueron rescatadas 19 personas que quedaron a la deriva a bordo de una embarcación aproximadamente 96.5 kilómetros al oeste de Rosarito, Baja California, por personal de la Guardia Costera de Ensenada, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos. Tengo la lista de aquellos funcionarios públicos que tendrían que dejar ya su cargo para dedicarse a las campañas políticas dentro de la administración pública gubernamental, entre ellos Karen Poster White, Edgar Darío Benítez, Liliana Michelle Sánchez Allende, Héctor Gutiérrez, Sergio Moctezuma, Luis Algorri, Marco Blázquez, Elena Montañez, Aline Sandoval, Alma Arellano, Isaías Bertín y Héctor Mares. Están ya fuera de peligro y en recuperación los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, de Marina, Almirante Rafael Ojeda y el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, contagiados por COVID-19. Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 ya no se detendrá, aseguró el presidente e informó que hasta el momento México ha recibido tres millones, nada más escuche usted esta cifra, tres millones ochocientos mil seiscientos veinticinco dosis del antígeno producido en diferentes laboratorios del mundo. Bueno, finalmente, ¿cómo amanece la estadística de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo? Son ciento catorce millones y medio de personas contagiadas desde que comenzó la pandemia hace un año, precisamente en un día como este. Ciento catorce punto quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis millones de contagios en el mundo. Mandamos felicitación a todos los cumpleaños de Amas California, hacia todos los que festejan su onomástico, el de su santo, Lucio, Jovino, Basileo, Pablo, Herácleo, Secundina, Abazón y Atanasia. A todos ustedes, muchas felicidades, queridos amigos. Hoy es día de Heráclito. Herácles significa héroe de Dios. Según unos, la gloria de Hera, según otros, al tenor de las más antiguas etimologías aportadas por los mismos griegos, el primer elemento del nombre Hera hace referencia a la diosa de este nombre. Divinidad del matrimonio que representa la grandeza y soberanía maternales. Divinidad también de la tierra fecunda. La forma latina de este nombre es Hércules, muy apreciado, por cierto, también como nombre propio, aunque las preferencias se decantan por la forma griega Herácleo, femenino Heráclea. Herácleo procede de la forma adjetiva, que significa propio de Hércules, característico de Hércules o Herácles. Muchísimas felicidades, queridos amigos y amigas. Un cantador sorriso y florece, y a pie que apara el cielo, y a la luz del 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 cielo. Bueno, vamos directamente al paso de la humanidad a través de la historia. Agradecido con todos mis amigos, desde luego que nos escuchan en esta mañana, decirle a usted que en el paso de la humanidad, en un día como hoy, de 1832, 2 de marzo, muere Ignacio Rayón en la Ciudad de México, fue abogado, tuvo una participación importante en la lucha por la independencia nacional mexicana, y en un día como este, de 1848, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la intervención norteamericana en México, y con el cual nuestro país perdió la mitad de su territorio. Vamos ahora directamente a la información, decirle a usted que muchas personas, podría decir, miles de personas se acudieron a Tecate a ver si podían conseguir la vacuna, y obviamente no lo pudieron hacer. No tuvieron la oportunidad en virtud de que no existe tal cantidad de reactivo para vacunar a toda la población. Imagínese que viniera también la gente de Hermosillo, que viniera la gente de Sonohita, es una locura. Hay que esperar el turno. La verdad es que, desde el punto de vista humanitario, es muy triste observar a una persona de 80 años de edad, que la lleva su hijo, su hija, su amigo, en fin, y que llega a estos puntos de vacunación y le dicen no, no hay, se terminó. Digo, porque tampoco desde un punto de vista humano, se podría llegar a negar la vacuna, si ahí está, y sobra, pero no sobra. Por favor, hay personas criminales que pidieron pasar a la voz, pase usted la voz, decían, en aras de que muchas personas acudieran a Tecate a colocarse la vacuna. Y bueno, recuerde que además es una dosis doble, por lo tanto, si hubiese adquirido la primera dosis, tendría que regresar otra vez a Tecate por la segunda. Y bueno, esto de FASA saca del orden a la aplicación de la vacuna. En la ciudad de Tijuana, cuando, me preguntan, estamos próximos, muy próximos, días, estamos a días. Ayer tuve la oportunidad de preguntar directamente a la autoridad gubernamental y me comentaba, esto está ya que vuela para ser aplicado en la ciudad más grande de toda Baja California, como es la ciudad de Tijuana. Pero, por favor, no haga caso, si usted se mantiene informado a través de las redes sociales, a través de Juan y Pedro, ha de saber que esto es impreciso, que no es oficial, que pueden ser cuentos chinos y que lo van a manipular a usted y a su familia. Muchos acudieron y, desafortunadamente, pues no lograron la aplicación de la vacuna. No lo haga, por favor. Es algo que es grave. Es grave porque no solamente se saturaron las calles donde la verdad tenía que ser aplicada esta vacuna, sino a su vez tuvimos graves y grandes dificultades en cuanto a la carretera, en cuanto, pues, el amontonamiento de personas de la tercera edad que acudieron con la esperanza de aplicarse la vacuna. De ese tamaño, la desesperación de algunos. Y la verdad es que me da mucha pena decirles que, pues, obviamente no, no iba a alcanzar el reactivo. No iba a ser suficiente la vacuna. Estamos en una fase en la cual nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues, está realizando ya la producción de vacunas. Está a punto de, este 24 de febrero, inicia el envasado de los primeros lotes de vacunas de CanSino Biotechnology. El laboratorio mexicano Drogmex estaría realizándolo. México cuenta con la substancia necesaria para envasar alrededor de dos millones del reactivo. Esto es muy importante, que lo sepa usted, que no piense que se vaya a quedar sin la vacuna. Pero al mismo tiempo de saberlo, pues, no arriesgar a los demás. Las primeras dosis de CanSino Bio están listas del 6 de marzo para su evaluación por parte de la Comisión de Control y Ampliación de Cobertura. Y se ha aprobado. El primer lote podría empezar ya a la distribución a finales de este mes, el mes de marzo. Y créeme que esta vacuna, bueno, podría considerarse como mejor. Sobre todo porque no necesita una refrigeración, un congelamiento como el caso de Pfizer. Bueno, de esta manera le comenta a usted que el proceso de verificación de las vacunas de CanSino Bio producidas en México, las dosis formuladas y envasadas serán verificadas por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura y la COFEPRIS. La metodología del análisis incluye verificar que los biológicos demuestren durante varias semanas, uno, estabilidad, dos, esterilidad y tres, adecuada dosificación para la población que lo solicita. Los tiempos están determinados por los procesos biológicos. biológicos. Así que, bueno, pues estamos avanzando en esta fabricación de la vacuna CanSino. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard Casabón habló de este particular esta mañana y, bueno, yo con mucho gusto le presento a usted lo que dijo. Vamos a escucharlo con muchísimo gusto. Esta mañana dijo esto. Recordemos que esta es una sola dosis. Todas las vacunas que estamos usando hoy en México son de dos. Por lo tanto, nos importa mucho porque se reduce el problema logístico y el tiempo. Bueno, la siguiente, por favor. De AstraZeneca le pedimos un reporte esta semana. Tienen 12 millones de dosis. Recordarán que hace una semana fuimos con el presidente de Argentina. Por eso puse aquí la bandera. Porque esta producción será para toda América Latina. Lo que nos dicen es que ya se inicia la formulación y envasado de las 12 millones de dosis, con lo cual van a pasar el mismo proceso que acabo de describir para el caso de CanSino. Entonces, en síntesis, esta primera parte está en producción en México las vacunas de CanSino y de AstraZeneca. La de CanSino confirmado se empieza a usar fines de marzo. La siguiente, por favor. Las llegadas más recientes de vacunas, 800 mil el sábado, son de Sinovac, vienen de Hong Kong, de China, y 850, 2,150 que se reciben en un rato más, aproximadamente 9 de la mañana, que son de Pfizer, como ya lo explicaron aquí. Esta semana, entonces, estamos recibiendo millón seiscientas mil dosis, es el mayor, el número más importante que hemos recibido desde que empezó la recepción de vacunas. La primera recepción que tuvimos, como recordarán, eran apenas unas cuantas, y ahora estamos en un millón seiscientas mil. Ahí está el reporte, entonces, para que no tenga usted, no piense que no lo va a alcanzar, o que le gane, en este caso, vamos, la desesperación. Yo sé que hay muchas personas, y también entiendo perfectamente que muchas de ellas, bueno, pues están a favor, desde luego, de la vacuna. Hasta el momento, el total de vacunas recibidas en México son cuatro millones seiscientos noventa y un mil setecientos setenta y cinco dosis listas para su aplicación. De Pfizer, dos millones seiscientos veintiún mil. De AstraZeneca, ochocientos setenta mil dosis a través del Instituto serológico de la India. Sinovac, un millón de dosis listas en México, puestas ya en este país, y dos cientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, V, o Sputnik V, hasta el momento son las cifras que, con las cuales contamos aquí en este país, para la aplicación, básicamente, de la vacuna. Como usted sabe, hubo una conversación del presidente de México con Joe Biden, es el siguiente tema que quiero tratar con usted, y de esta reunión virtual hay acuerdos importantes, fue muy, muy importante esta reunión con la capacidad de poder obtener, en este sentido, colaboración entre ambos países. Y de eso habló esta mañana el presidente de México, a pregunta expresa, a pregunta directa, sobre el particular. ¿Cuáles son estos acuerdos? Recuerde que yo le dije que el presidente de México, por primera vez estaba solicitando una formalización del trabajo que realizan miles de personas en los Estados Unidos, no solamente jornaleros agrícolas, trabajo ordenado, que requiere los Estados Unidos, y que vamos, como usted sabe muy bien, mantenerlo en la inopia, es una situación que, pues no, no puede encadenar un resultado favorable, ni para ellos, ni para los Estados Unidos. Esto dijo entonces el presidente esta mañana, escuche usted. La conversación con el presidente Biden se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, de amistad y de colaboración, se trataron varios temas, el tema migratorio, y fue algo importante porque se planteó la necesidad de regularizar a nuestros paisanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, como es compromiso del presidente Biden. Presidente, desde luego lleva tiempo, pero existe ese compromiso. Reconocimos que es un acierto el que haya tomado esa decisión. También se planteó lo de las visas de trabajo, ordenar el flujo migratorio. Y se va a analizar. Desde luego se trató el tema principal de impulsar el desarrollo en Centroamérica y en el sur de nuestro país. El presidente Biden ha propuesto destinar cuatro mil millones de dólares para el desarrollo de pueblos en Centroamérica y en el sur de nuestro país. Y todo esto, y coincidimos, se tiene que llevar a cabo con respeto a los derechos humanos de los migrantes. Entonces, fue muy buena la conversación y en este tema se acordó que sigan trabajando el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y el equipo correspondiente de parte del gobierno de Estados Unidos. y por el lado nuestro, el equipo mexicano está coordinado por Marcelo Ebrard y van a continuar trabajando. Muy importante la relación con los Estados Unidos. Mejor todavía que haya un entendimiento entre los dos mandatarios. Claro, lo que escuchamos es la superficial, la parte superficial de los acuerdos que debe haber, desde luego acuerdos todavía en lo más profundo y que no se pueden saber en virtud de la secrecía entre estos dos países para impulsar. Y recuerden, tanto México como Estados Unidos tienen enemigos políticos. El hecho de conocer con gran detalle situaciones de esta naturaleza, pues claro que vulnera la conclusión de estos programas, pero por lo pronto avanza, a mí me interesa mucho ese programa, el programa de trabajadores temporales en los Estados Unidos. ¿Por qué me interesa mucho? Porque independientemente del acuerdo, los trabajadores siguen cruzando. ¿Qué va a pasar con este acuerdo? Sacarlos a la luz, sacarlos de las sombras, para que en ese sentido puedan trabajar y ser considerados como trabajadores legales, lo que son. El trabajo que realizan es totalmente legal. Su estancia no lo puede ser en algunos momentos tanto. Mejor la regularización. Ahí tiene usted este tema que es sumamente importante. Son las siete de la mañana con treinta minutos. Está usted en mesa informativa. Permítame una pausa y regreso rápidamente con usted. En Memvil Instituto, eliminamos los exámenes al maestro orador y te capacitamos para tus clases en línea. En Memvil Instituto, el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender, analiza, trabaja en equipo, aprende a comunicarse y a solucionar problemas. En Memvil, cambiamos los exámenes por proyectos. Memvil Instituto, Universidad y Bachillerato Tecnológico. Frente al Parque Morelos, abrimos grupos de primero a sexto todo el año. Primera inscripción gratis. Barca, 664-903-4193 y memvil.edo.mx. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos de situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las precampañas de las precandidatas y los precandidatos en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informará sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo 2021.ine.mx. Este 6 de junio, tu voto sale y vale. INE. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregir. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Querétaro es primer lugar nacional en la entrega de asistencia social alimentaria. Quintana Roo es de los líderes nacionales en rendición de cuentas de recursos contra COVID. Y Nayarit recuperó más de 4.000 empleos durante la pandemia, siendo uno de los estados con menos casos. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Hay que ir por comida, como lejos. ¡Se puede! ¡Con la sana distancia! Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas. Siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra. Con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo hablen negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor quédate en casa. Gobierno de México. Nada está por encima de tu salud y tu seguridad. Esa es nuestra visión. Visión Ángeles. En Visión Ángeles, Tijuana, estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de... Visión Ángeles. Porque sus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ya de inicio, el proceso electoral en Baja California. Y el próximo 6 de junio, las y los ciudadanos podremos votar para elegir una gubernatura, cinco ayuntamientos y 17 diputaciones locales. Tú con tu voto, destines el rumbo de nuestro estado. Fortalezcamos nuestra democracia. Súmate y participa en el proceso electoral 2020-2021. No lo olvides, tu voto cuenta. Instituto Estatal Electoral de Baja California. Soy capacitadora, asistente electoral. Y quiero contar que México son las y los ciudadanos quienes reciben en cuenta los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país. Para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de castilla. Además de nuestro informe, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, caretas y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. El comité de evaluación te invita a participar en el proceso de selección para la vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en competencia económica, esta oportunidad es para ti. Revisa la convocatoria y regístrate en comitedevaluacion.org.mx Vienes del 23 de febrero al 11 de marzo. Participa. Comité de evaluación. 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 Bueno, son exactamente las siete de la mañana con treinta y cinco minutos y siete con treinta y cinco minutos. Estoy dándole un repaso sobre todo al tema del regreso a clases. La posibilidad de que regresemos ya a clases es muy importante. Y bueno, pues decirle a usted que el secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez, estuvo en la conferencia de ayer frente al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, presentó un estudio, un estudio realizado, se llama Jóvenes Ayudando Niños, un estudio sobre educación. Es un estudio realizado por la Secretaría de Educación Pública en conjunto con el Massachusetts Institute. Se trata de encontrar en un proyecto real una cultura de seguridad y paz para los adolescentes en Baja California. Tema muy importante. Aquí voy a dejarlo a usted con Catalino Zavala para que escuche usted de este programa. Y eso se logra solo en la escuela, cuando alguien está cerca y está supervisando a los jóvenes. Más el inicio del siguiente ciclo escolar estaríamos hasta el mes de mayo del siguiente año. Este proceso es muy intenso, pero es un programa de prevención que va a fortalecer el sistema educativo en atención a los jóvenes. La que sigue, por favor. Bien, concluimos ahí la parte que tiene que ver con este programa de prevención, mantente real, que estaríamos trabajando ya a partir de este mes de marzo, como indicamos. Mencionamos al inicio que la Secretaría de Educación mantiene una actividad muy intensa, permanente de vinculación educativa, de convenios. Y bueno, este es otro programa también con otras universidades que vamos a explicar, pero este tiene que ver con jóvenes ayudando a niños. Y vamos a explicar por qué. Este es un convenio y acuerdo entre la Secretaría de Educación Federal, la de Baja California y el Instituto Tecnológico de Macha Azusa. Esto es importantísimo. Esta es otra institución de educación superior también en Estados Unidos binacional. Y esto nos permite generar otros actividades. Y tiene que ver con poder lograr apoyo, intervención con alumnos para diseñar todo un proceso de enseñanza, aprendizaje, de reforzamiento educativo para generar asesorías en matemáticas entre estudiantes de tercer y sexto grado de primaria. Estas tutorías serán llevadas a cabo por estudiantes voluntarios que estarían participando de las instituciones de educación superior en el Estado y de manera muy fuerte de las normales. ¿Qué son las normales? Bueno, son las instituciones de educación superior formadoras de los próximos docentes en Baja California o en otras partes. Ellos son y las universidades del Estado con quienes participarían y daríamos ahorita los detalles de esta importante intervención de apoyo de reforzamiento educativo para tercero y sexto grado de primaria en lo que tiene que ver en la asignatura de matemáticas. La que sigue, por favor. Bien, este programa con las instituciones que ya planteamos, ¿cómo se va a realizar? Vamos a hacer un pilotaje inicial, nueve grupos de primaria distribuidos en todo el Estado, donde se estaría atendiendo cerca de 247 alumnos de tercero y sexto. Y este pilotaje empezaría a partir del primero de marzo. Y se realizaría un muestreo ya por las escuelas a partir del 6 de marzo a junio. Y ahí ya tendríamos 200 primarias. ¿Y qué pretendemos lograr? Dos mil tutores que vienen de jóvenes estudiantes, una extraordinaria cruzada por la educación de reforzamiento educativo de las normales y de las universidades del Estado. De ahí saldrían estos dos mil tutores para apoyar a los alumnos de 200 escuelas en Baja California. Se seleccionan las escuelas. Aplicamos todo el proceso de encuestas. Se forman grupos a través de WhatsApp, que es una de las herramientas que más se utiliza ahorita, incluso en educación a distancia entre maestros y alumnos. Se estará con los tutores para el apoyo a clases en matemáticas. Y las tutorías serán de dos a tres horas por semana durante el término de este programa. Y además se podrán compartir todas las experiencias exitosas. Esto es extraordinario porque así como en las pruebas enlace, planea o pisa, pues esta es una de las áreas del conocimiento, el pensamiento matemático, aparte de la comprensión lectora, pero en este caso es el pensamiento matemático. Y va a permitir apoyar a nuestros niños y niñas y jóvenes con estos dos mil tutores para apoyarlos en estas asesorías. Y va a venir a mejorar el tema educativo sin duda alguna. La que sigue, por favor. Bien, ¿cómo están distribuidas las escuelas? El joven está ayudando a niños, ¿a quién se beneficia? Tenemos en Ensenada 33 escuelas, tutores por Ensenada 330 para apoyar alumnos, Mexicali 57, 570 tutores, Tecate 8 escuelas, 80 tutores, Valle de los Roditos 7 escuelas, 70 tutores, San Quintín 10 escuelas, 100 tutores, Tijuana 85 escuelas, 850 total de escuelas, todo el estado se atiende, se va a apoyar, y así están distribuidos los dos mil tutores en Baja California. Esto es extraordinario. Y bueno, pues básicamente con esto estaríamos concluyendo la presentación del Día de la Vida Educación. Bueno, pues ahí tiene usted, hay muchos planes importantes que se concretan, y sobre todo en el tema de tutores también. Me da muchísimo gusto que jóvenes puedan participar en ello. Ya estamos a punto de entrar a otra etapa de la nueva normalidad, claro, bajo los protocolos establecidos, pero básicamente en este sentido, este programa que me parece muy importante con la colaboración del Massachusetts Institute of Technology permitirá que los jóvenes ayuden a los niños. Su fase de prueba es del 1 al 12 de marzo. Estamos prácticamente dentro de la fase de prueba. Y bueno, el proyecto consiste, como escuchó usted hace un momento, en probar distintas intervenciones y observar su impacto en el desarrollo académico y socioemocional de los alumnos y las alumnas, siendo una de las estrategias la organización de asesorías de matemáticas para alumnos de tercero y sexto grado de primaria, con la participación como tutores de dos mil estudiantes de las universidades y escuelas formadoras de docentes de Baja California. Recuerde que cuando usted explica, aprende. Yo sé que habrá muchos jóvenes que son muy duchos en este sistema, pero en cuanto usted explica nuevamente, cuando usted es maestro, usted aprende. Si usted le explica a un compañero y está en la secundaria, usted que explica, aprende. Es impresionante, es increíble, pero cierto. La titular de la Sindicatura Procuradora María del Carmen Espinosa, a través de la Dirección de Responsabilidades, envió a la Sala Especializada en Responsabilidades de Administración y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, caso correspondiente de una ex-servidora pública del 22 ayuntamiento por la presunta irregularidad de ser parte de una empresa especializada en comunicación social proveedora de servicios profesionales del ayuntamiento. Las presuntas irregularidades contenidas en el expediente enviado al tribunal documentan faltas al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, donde señala que incurría en una participación ilícita de procedimientos administrativos, el particular que realice actos u omisiones en la celebración de contratos, ya sea de índole municipal o estatal, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentre impedido o inhabilitado para ello. La titular del órgano interno de control ha dejado muy claro que uno de los principales pilares de la transformación es el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y quienes han infringido en alguna falta pues que no dañen los recursos públicos, los recursos del ayuntamiento y si bien lo hacen, deberán responder ante las autoridades correspondientes. Ese es el tema y bueno pues comentarle a usted que en este sentido las investigaciones han avanzado ya y bueno pues están al alcance de la comunidad a través precisamente de este anuncio. Fueron rescatadas 19 personas que quedaron a la deriva a bordo de una embarcación aproximadamente 96.5 kilómetros al oeste de Rosarito, Baja California, por personal de la Guardia Nacional que habría intervenido. Bueno, decirle a usted que en este caso de manera importante pero bueno, vamos a informarle a usted sobre esta situación. La embarcación, de acuerdo con el reporte recibido, no contaba con propulsión, lo que puso en peligro la vida de los tripulantes debido a las condiciones climatológicas adversas, viento y holaje ocasionadas por el Frente Frío número 39. Y en este sentido se activó de forma inmediata el plan regional de búsqueda y rescate, ordenándose el zarpe de una embarcación clase MLB con el fin de realizar tendes bús punto de encuentro con un buque de la Guardia Costera, recibir a los 19 tripulantes que se encontraban a bordo de la embarcación menor. Los 19 tripulantes fueron trasladados al muelle de la segunda región naval donde les esperaba personal de la sanidad naval, que les brindó la atención médica necesaria y personal del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación en materia migratoria. Ahí está en este sentido la información. Y bueno, en este caso, cualquier situación, por favor, repórtelo usted a las autoridades del 911. Es importante. Oye, bueno, decirle a usted que es importante que no se aprovechen de usted. No haga caso. Están pidiendo dinero para el campamento, disque el campamento de asilo y sobre todo lo están pidiendo a los estadounidenses. No haga caso de eso. Son agitadores, de acuerdo con la información que tengo hasta el momento conmigo. Así que están solicitando recursos a través de una página de un señor, Alex Messing. Y que, bueno, es totalmente contrario a la política de atención a los migrantes. Están haciendo negocio. Y eso está terriblemente mal. Están haciendo su agosto en pleno mes de marzo con los migrantes que están ahí ubicados en el Chaparral. No se vale. Esto es terrible. Sobre todo lo comento así porque, pues bueno, no solamente se aprovechan de la necesidad de los demás, sino que ellos mismos propiciaron que se fueran a este punto. Ellos mismos propiciaron que estas personas estén ahí. Por favor, no haga caso. No done ni un solo peso. Nada. No done ni un solo centavo a estas organizaciones. Mucho menos a este señor Messi que ha estado solicitando recursos durante mucho tiempo y ha sido el principal agitador de este movimiento sin que la autoridad hasta el momento lo haya perseguido. Este es el tema. Todos los esfuerzos que realizamos en pro de la sociedad, en pro de la migración se vienen abajo. Dice el anuncio con Jeff Valenzuela y Gina Garibo. Estos, todos ellos involucrados en el tema de la agitación porque ya pusieron carpas, ahí se establecieron, a pesar de que tenemos un refugio en la ciudad de Tijuana y ahí deben estar, los manipularon para que se establecieran en este punto. Dice que se requiere fondos para comprar artículos que permitan resumir las necesidades humanas de los que están en el campamento Tijuana, así le llaman. chaparral en campment en Tijuana. La solicitud del recurso se está haciendo en Estados Unidos y es totalmente falsa. aquí estoy mandando información que no haga caso, por favor, no le haga caso. no haga caso no haga caso a esta solicitud que se está haciendo. Digo, por lo regular nosotros no pues no nos metemos en ninguno de estos asuntos pero en este sentido es totalmente falta de humanidad y es un total engaño es un total engaño ahí está enviando la información en este momento a todos los contactos que tenemos para que tengan precaución no done ni un solo centavo a estos grupos que se están aprovechando de la situación por favor ahí tiene usted esta información que es sumamente sensible espero tener alguna comunicación más tarde sobre todo con la autoridad en virtud de que tengo entendido ya se está atendiendo por parte de la autoridad mexicana están aprovechando esta coyuntura de la necesidad de unos cuantos para hacer negocio y eso está mal eso no no debemos permitirlo de ninguna manera bueno la secretaría de honestidad y función pública a través de su titular Vicente Espinosa habrá de renunciar en los próximos días esto lo anunció ayer por la mañana el gobernador Jaime Bonilla Valdés motivo de su dimisión dijo el mandatario estatal tiene que ver con su interés de participar en la próxima contienda electoral 2021 a la cual tiene derecho comentó por lo que deseó suerte y le pidió darse unas vueltecitas por aquí le dijo refiriéndose a las visitas de la funcionaria en los reportes del ejecutivo estatal Vicente Espinosa se registró para competir por la presidencia municipal de Tijuana ante la comisión nacional de elecciones de Morena la cual tiene que informar en los próximos días sobre quién será su representante por el cargo de municipio de Tijuana en las elecciones del próximo 6 de junio y bueno pues todos todos ellos estarían en condiciones de ser una campaña al interior recuerda usted que Morena decide a través de una encuesta de todos los participantes o las participantes uno debe resultar triunfador y bueno en este caso decirle a usted que no necesariamente todos los que se inscriben o las que se inscriben en este caso logran un puesto público y yo siempre he estado en contra de que bueno pues la población sobre todo la población que se inscribe en cualquier puesto público y en diferentes partidos políticos digamos el que se inscribe para alcalde en un partido político y aquella otra persona que también se inscribe para alcalde y que son buenas propuestas por lo menos dos o tres yo creo que y reciben además votos de la ciudadanía es mi punto de vista yo creo que deberían estar dentro de la administración gobernando porque hay población que votó a su favor es un punto de vista personal desde luego así lo creo yo llamada telefónica muy buenos días a sus órdenes bueno 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 ah creo que no le entró la llamada telefónica a nuestros amigos buenos días no pues el mudito habló entonces vamos a ponerlo así si les puede volver a llamar por favor se lo voy a agradecer mucho para que podamos bueno pues recibir su llamada telefónica están llamando al 663-200-5649 yo les agradezco muchísimo su participación gracias también por las bendiciones de esta mañana gracias igualmente se le regresa a usted las bendiciones y por supuesto y por supuesto multiplicadas gracias amigos también me están comentando que el canelo boxeó contra un costal de papas bueno respeto mucho la opinión de cada quien respeto mucho la opinión de cada de cada persona de cada uno de nuestros amigos en más información decirle a usted que hoy en la mañana le presenté a usted la lista el listado de aquellos que tendrían que dejar prácticamente su cargo en virtud de participar para alguna posición de carácter político y le mencionaba a usted bueno está Karen Postre White Edgar Darío Benítez Liliana Michelle Sánchez Allende Héctor Gutiérrez Sergio Moctezuma Luis Algorri Marco Blasquez Elena Montañez Alín Sandoval Alma Arellano Isaias Bertín Sandoval Héctor Mares cada uno de los nombres que acabo de mencionar bueno pues están ya prácticamente en su en su mente está el hecho de llegar a renunciar en virtud de dedicarse a sus campañas políticas en lo personal todos ellos son funcionarios públicos y estarían entonces en la disposición de salir a competir y llegarán otros más desde luego ese es el punto importante ok me parece me parece importante mientras platico con usted estoy tratando de coordinar una entrevista que estoy esperando desde hace bastante tiempo pero ya y creo que ya se está concretando que más que ya se está concretando en este momento la entrevista bueno la presidenta municipal carla patricia ruiz mcfarlane realizó un recorrido de supervisión en la gasa de incorporación del boulevard bellas artes con dirección a la garita de otay donde rehabilitarán 450 metros cuadrados de vialidad se contemplan dos mil más las nueve delegaciones como parte de las acciones relevantes impulsadas en este sentido por los primeros 60 días de gobierno durante su visita a las obras de bacheo en la delegación otay centenario la alcaldesa informó que logró la realización de una serie de cambios necesarios en algunas áreas de la administración pública a partir de ahora su trabajo será más en campo para tener un mayor acercamiento a las necesidades de los propios ciudadanos así de esta manera bueno pues decirle a usted que a partir de este día tendremos entonces una visibilización podemos observar aún más a la propia alcaldesa conociendo de las necesidades y resolviendo el tema fundamental de el bacheo de la obra pública en este sentido bueno pues le digo a usted que supervisó las obras ahí en la garita cercana a la garita de otay por el boulevard bellas artes dirección a la garita de otay por cierto así se han rehabilitado durante su visita a las obras bueno mencionó precisamente esto la calidad de vida de los tijuanenses es una de nuestras principales preocupaciones mencionó y por ello se van a promover acciones que incentiven la movilidad urbana sustentable dando prioridad a peatones ciclistas al transporte público esto lo concretó la alcaldesa ruiz mcfarlane y mencionó que junto con su equipo de trabajo para contar con un gobierno moderno y organizado tijuanas un espacio de diversidad inclusión participación colectiva y sobre todo una ciudad dinámica los trabajos para esta obra de bacheo con mezcla asfáltica caliente se concretaron con personal y recursos propios de la dirección de obras infraestructura urbana municipal para el beneficio de 10 mil personas de enero a la fecha la dirección lleva bacheados 62 mil metros cuadrados de las nueve delegaciones como la finalidad de favorecer las vialidades en la zona de mayor paso vehicular ese es el tema bueno para mis amigos que nos están escuchando en este momento les agradezco por supuesto el interés que tienen para con nosotros muchas gracias estimados amigos y bueno tengo por supuesto una interpretación musical en este preciso momento cuando es son las 8 de la mañana en punto ya me dicen que si se me había olvidado nuestra pausa musical aquí el experto como usted sabe muy bien es Julio Rodríguez pero tratando de hacerle la competencia no se trata eso por supuesto pero si desde luego la población le gusta escuchar melodías y sobre todo melodías que hicieron época a ver si reconoce usted este artista importante tiene 2.5 millones de reproducciones a ver vamos a ver si aparece aquí vamos a detener primero la voz que tenemos aquí ahí está y ahora sí en la emulación de Julio Rodríguez con muchísimo gusto de Julio Rodríguez los dos cabellos cubrían tu cuerpo tan llenas de amor te vi bailando otro te abrazaba otro te besaba pero eras a mí a quien mirabas cara de gitana dulce apasionada me diste tu amor con una espada hoy en los caminos pagas tu destino vives el amor robas cariño donde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos el licor que bebo abre mis heridas me emborracha y más te quiero todavía ay 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 ¿dónde dónde estás gitana mía? es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes pero dónde va de ti ya nadie sabe me emborracha me emborracha los cabellos cubrían tu cuerpo antena de amor te vi bailando otro te abrazaba otro te besaba pero eras a mí a quien mirabas ¿dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? el licor que bebo abre mis heridas me emborracha y más te quiero todavía ay 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 ¿dónde dónde estás gitana mía? es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca bueno pues es don Daniel Magal con cara de gitana allá pues por los ochentas desde luego escuchar estas melodías que hicieron época y con ello me voy al ejercicio dos mil catorce dos mil diecisiete bajo la lupa de la función pública la secretaría de función pública notificó a la secretaría de hacienda a la secretaría a la secretaría de la función pública de Baja California las observaciones no solventadas desde el año dos mil catorce en términos de la cuenta pública estamos hablando de seiscientos sesenta y cinco millones treinta y cinco mil quince ochenta y nueve pesos después de echarle un vistazo a la contabilización de aquello que no se ha logrado pues conocer con toda precisión dónde quedó este recurso y cómo se utilizó escuche usted esto fue lo que se dijo ayer en la conferencia del gobernador vamos con él las siguientes observaciones por este periodo en donde tenemos un total de trescientas trece observaciones fíjense el monto por un monto de seiscientos sesenta y cinco millones de pesos no comprobados no solventados y no reintegrados básicamente es desvió de recursos y obviamente un daño muy grande al patrimonio del estado pasamos a la siguiente por favor bien en el ejercicio dos mil catorce nada más la cantidad de trescientos seis millones de pesos con ochenta y tres cédulas de observaciones dos mil quince ciento dieciocho millones de pesos con ochenta y nueve cédulas de observaciones dos mil dieciséis ciento noventa y dos millones de pesos con ciento un observación cédulas de observaciones doscientos diecisiete dos mil diecisiete perdón con cuarenta y ocho millones cuarenta cédulas de observaciones Estamos hablando de un total, el monto que les había comentado, del 2014 al 2017 de 665 millones de pesos con 313 cédulas de observaciones, en donde aquí podemos darnos cuenta que no existe nada de comprobación, nada de solventación, pero tampoco el recurso, ni han reintegrado, ni en las cuentas bancarias. A ver, entonces este es Kiko, 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 te falta una parte del 2018. Es el segundo bloque, este es el bloqueo. ¿Ya lo traes también? Sí, claro. O sea, ¿te traes un total? Sí, por supuesto. Ok, nomás imagínense, o sea, salió, no es que el otro no haya sido ratero, nomás que este salió más ratero, o sea, especializado, ya fino, ya con un tejido muy fino, muy detallado, muy profesional. El otro era prácticamente burdo, ¿verdad? Nomás le faltaba el antifaz, ok, ¿verdad? Pero esas son las administraciones que dicen que no salen de misa, porque me dicen que todos los domingos van ahí y piden perdón por todo lo que se robaron, al fin, que el pueblo olvida, al fin, que el pueblo ya no se acuerda. Y ahora van a ir y le van a decir, queremos regresar, que regresen, pero que se robaron. Quiero ver el tercer bloque. Ok, vamos, ahora nosotros tenemos aquí en el 2018-2019, ya nosotros estamos con algo más específico, tenemos 45 observaciones. Tenemos aquí 2018-2019, 11 no tienen cuantificación, 34 cuantificadas por 319.55 millones de pesos. Los ejecutores del gasto han presentado información y documentación para su atención. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, bueno, aquí nosotros ya en un avance hicimos un esfuerzo, gobernador, híjole, bien grande, de veras, el equipo de dirección de fiscalización ha estado trabajando mucho, hemos estado haciendo lo que hemos podido para solventar, porque, les voy a explicar, no es tanto que yo quiera resolver los problemas de dos administraciones anteriores que no sé si robaron, bueno, ahora ya lo sabemos, pero no sabíamos si habían robado, si no habían entregado información, si no habían complementado su trabajo o etc. ¿Por qué nosotros teníamos ese compromiso de poder trabajar para entregar esta solventación y comprobar lo que otros no hicieron o hicieron mal o se robaron? ¿Por qué es muy importante para nosotros por los diferentes programas? Ya que si nosotros no solventamos todo esto que se entregó en administraciones anteriores, nos recortan el presupuesto al Estado. Y entonces el Estado está deficiente con recursos de participaciones federales para poder trabajar propiamente en los programas que nos otorgan. Entonces nosotros aquí le dimos seguimiento a estas observaciones del 2018 y fueron determinadas de la siguiente manera. 319 millones. Estos 319 millones, bueno, que tenemos nosotros aclarados ya un total de 17.42 y nos quedó pendiente de comprobar 302 millones de pesos. Esto es lo que nosotros pudimos hacer respecto al 2018. ¿Cómo se clasifican? Solventación total 17, sin cuantificar una y cuantificadas 16. Este es el análisis que a muchas personas no les gusta o no le entienden o prefieren obviarlo, pero es el recurso de la sociedad. Por eso muchos se pueden basar en meter la mano a esos recursos de la sociedad porque saben que o algunos ni le van a entender. Pero hablamos de observaciones por 665 millones de pesos no comprobables, lo cual podría representar un ilícito, un delito. El programa anual de fiscalización 2021 que tiene contempladas en total cuatro auditorías y una auditoría es llegar, abrir los libros, empezar a verificar. Bueno, aquí se dice que hay un gasto. ¿Dónde está la factura? ¿Y dónde está el producto? O sea, lo que se compró. ¿Dónde está el producto de lo comprado? Se verifica, sí, el cumplimiento de las disposiciones para la operación de los programas de transferencia, por ejemplo, a las entidades federativas. Y esto es muy importante para el órgano de presupuesto federal, porque si nosotros cumplimos de cada peso que nos envían, nos envían más. Y si no se cumplen, si no se cumple con esto, ya no te envían nada. Así pues, entonces, en el 2020, los subsidios para organismos descentralizados del Estado, educación superior, el seguro popular, la atención a la salud y medicamentos gratuitos, por ejemplo, para la población, el programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola, que es otra parte de estos programas donde se le puede echar la mano, Vicente Espinosa encontró que no había una disposición totalmente legítima y comprobable. Recuerda que estamos hablando de una mujer que es, además de contadora, abogada. Conjuntando estas dos disciplinas, se logra una mejor fiscalización, por supuesto. Así es de que, bueno, pues ahí está el tema. El gobernador de Baja California ayer contestó algunas de las preguntas de la sociedad. Y voy a ir al audio, precisamente, ya terminando su exposición, Vicente Espinosa, para escuchar lo que comenta el gobernador de Baja California. Quiere ser usted, y ya lo ha escuchado usted, es severo con aquellos que manejaran el presupuesto. Y no es para menos. Si me lo permite. Vamos a escuchar. Para poder entregar todo esto que ya está listo. Muy bien, excelente. Pero tú estarías con nosotros en miércoles. Sí, claro. No, de hecho, me voy después de la transmisión. No, me refiero yo en funciones todavía. ¿Cuándo piensas separarte de él? Pues, creo que se maneja que hasta el día 7. Entonces, pues, nada más. ¿Todo esta semana? Sí, por supuesto. No, muy bien. Te vamos, obviamente, a extrañar y te va a extrañar la gente. Y de hecho, lo están muy sentimentalmente. Este, mándalos, mándalos, este, comento en comentarios. Dice, Leticia López, ja, 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 ja. Nunca había escuchado tantas verdades. Esa es la verdad, ¿verdad? Pues, sí. Sí. ¿No se han metido a investigar a Jorge Ramos? De todos los robos que hizo. ¿Cómo se quedó con toda la franja de la vía? Un terreno federal que a través de sus amigos en México le consiguieron para que se quedara. Ahí están viendo unos racquetbols, unos canchas. Se lo robaron. Quiere regresar por lo que no se llevó. Ahora quiere regresar por lo que le faltaba. Son descarados. Alberto Carranza dice que regresen, pero lo que se robaron. No tienen vergüenza. En Baja California no queremos al PAN. Que no soy yo el que lo dice, lo dice el pueblo. Por ejemplo, vayan a las colonias. Es lo que tienen que hacer para que vean el sentimiento que hay. ¿Cómo está molesta la gente con esos gobiernos anteriores? Pero imagínate, el total entre Osuna Millán y Kiko, pues, mil millones. Sí. Es nada más. Irregularidades. Así es. O sea, de veras, digo, es un descaro. Hipócritas. Dice el presidente y tiene toda la razón. Son unos verdaderos rateros. O sea, es que nadie se los decía porque pues todos se encubrían. El que seguía el otro llegaba y le tapaba y le tapaba. Y ahora ya se acabó eso. O sea. Y vimos el crecimiento, ¿no? De una administración a otra cuando vieron que no les pasó nada. El crecimiento de la robadera. Exacto. De cómo creció su maña y su forma de no comprobar y de llevarse el pincel. Así es. ¿No tenemos más comentarios para el centro? Sí. A ver, este dice. Silvia de Sandoval. Se le va a extrañar, licenciada. Usted ha tenido los pantalones que a varios les han faltado. Su trabajo mata cualquier grilla. Lo escuchamos por boca del gobernador y lo observamos día con día. Usted es una funcionaria todoterreno. Le va a ir bien en sus aspiraciones políticas. Será difícil llenar ese hueco que deja en la secretaria. Sí, bueno. Gracias. Raúl Romero. Milton. Milton. Sí, ya tiene las pruebas que espera para denunciar. No, ya. De hecho, es lo que les estoy comentando justamente. Les estamos notificando. Sí. Pero ya se presentaron las denuncias. Ya. De hecho, ya presentamos una. La primera que encontramos porque fue la muy rápida por el tiempo que teníamos la documentación en cuanto recibimos la administración. Fue la del 2019. Fue por 300 millones de pesos. Ya se presentó en la Fiscalía General de la República. Son recursos de la participación federal. Y esto, lo único que estábamos nosotros tratando de integrar para solventar, para poder bajar recursos para el Estado en este momento. Pero, como no pudimos comprobar nada, vamos ya a denunciar, a hacer los cifras. Y en el momento que liberemos nosotros con todos estos oficios y las denuncias del gobernador, hasta buenas noticias va a haber para Baja California porque va a haber recursos. Bueno, pues ahí tiene usted entonces esta información. Me parecía muy importante porque es la médula de la conferencia de ayer. Ya en este momento se está presentando la información del gobernador. Nuevamente está Isaias Bertín con el tema del centro integrador, donde está el 10%. Vámonos con el tema de la seguridad. De más de 11.8 millones de pesos. Con estas acciones, el gobierno de Baja California mantiene su compromiso de restaurar la paz social y el derecho a la seguridad pública. También una complementación de orden de aprehensión a Hugo N. Por el delito de homicidio calificado, esta persona está relacionada a un homicidio cometido por un arma de fuego en el año de 2016. Aparte, se llevó a cabo un cateo por narcomenudeo, asegurando a Edgar N. diversas dosis de sustancia química, al parecer cristal también, todas en sus presentaciones para su venta al menudeo y se asegura el inmueble donde este cateo tuvo lugar. También comentar un cateo más por corrupción de menores, donde se aseguran 10 máquinas tragamonedas, esto también acá en el municipio de Tijuana. Y una plática virtual preventiva sobre el tema de la narcocultura. Estas pláticas que se llaman a cabo continuamente por parte del personal de la Fiscalía y de la Guardia Estatal, donde abordan diversos temas, tales como la extorsión, la narcocultura, el fraude. Esas diversas problemáticas o temas que se tienen que atender y se tienen que, de alguna u otra manera, dar a conocer con la ciudadanía para que no caigan en este tipo de cuestiones. El tema de la seguridad en Internet es un tema importantísimo que aborda la Guardia Estatal, donde busca que los ciudadanos, de alguna u otra manera, tengan mucho cuidado con la información que comparten o compartimos en las redes sociales. El simple hecho de estar compartiendo qué vehículo manejamos, quiénes son los integrantes de nuestra familia, qué lugares frecuentamos, dónde trabajamos, toda esa información que nutre hasta cierto punto a las personas que se dedican al tema de la extorsión del fraude. Con esa información, ellos se nutren, arman una estrategia, empiezan a decirte, sé dónde vives, sabemos dónde trabajas, sabemos qué vehículo manejas, y pues este tipo de acciones generan que la persona o la víctima caiga con mayor facilidad, dado la información que se les hace llegar por nuestro mismo conducto. Claro está, de manera no intencional, pero al final del día tenemos que cuidar mucho cómo nos manejamos en nuestros medios electrónicos, en nuestras redes sociales. Por tal importante estas pláticas, donde se les dan los consejos, donde se les dan los tips para, de alguna u otra manera, prevenir este tipo de acciones. En Mexicali, en el marco del reforzamiento de acciones en el Valle de Mexicali, y en la atención a denuncias ciudadanas del 089, se logró asegurar a Francisco N. Diversas dosis de sustancia química, al parecer metanfetamina, metanfetamina y marihuana, también para su venta al menudeo. Un cateo por narcomenudeo, asegurando a Sergio N. Diversas dosis de sustancia química, al parecer también metanfetamina, todas ellas empacadas para su venta al menudeo, y también heroína. Se asegura el inmueble donde este cateo tuvo lugar. Una plática preventiva sobre la cultura de la denuncia, beneficiando a 21 alumnos de la Escuela Preparatoria Cebetis en Ensenada. Esto fue en Ensenada. Y la complementación también de orden de aprehensión en contra de Dulce N. por el delito de homicidio calificado, que es considerada integrante de un grupo delictivo generador de violencia allá en el puerto de Ensenada. Y en distintos eventos, personal de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación logra la detención de Francisco, Juan y Luis N., asegurándoles diversas dosis de sustancia química, como metanfetamina, marihuana, y todas empacadas en su venta para el menudeo. Todas estas personas son consideradas integrantes de un grupo delictivo que opera en la ciudad de Ensenada. Esa sería la información en materia de seguridad. Y en la mesa de seguridad comentar también, tuvimos dos eventos relevantes, donde la Secretaría de Marina tuvo dos eventos de rescate. Se rescataron a 19 personas en una pequeña embarcación a 60 millas al oeste de la costa de Playas de Rosarito, sin incidentes que lamentar ni personas lesionadas. Se rescataron a nueve personas más en un segundo evento, el mismo día de ayer, en una pequeña embarcación a 11 millas al oeste de la costa de Punta, Salsipuedes de Ensenada, igual, personas sin incidentes y sin lesiones. Siendo un total de 28 personas rescatadas, todas de nacionalidad mexicana, pero importante señalar, la información que se ha vertido en la mesa de seguridad es que estas 28 personas buscaban cruzar Estados Unidos. Esta práctica que ya hemos denunciado, que ya hemos puesto en claro aquí en estas transmisiones, donde muchas personas que se dedican a este tipo de acciones, pues están de alguna u otra manera jugando con estas personas. Lo que hacen es que cobran ciertas cantidades de dólares, miles de dólares, los suben a una embarcación, los tratan de cruzar vía marítima por la zona de Playas de Tijuana, salen en su particularidad, en su mayoría desde Ensenada, pero cuando están por llegar acá a la frontera, pues fingen que hubo una descompostura en el barco o en la lancha donde ellos se mueven en esta embarcación y los dejan a la deriva. Por tal, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con esta información, hay que nutrirnos de esta información y no arriesgarnos. No vale la pena arriesgar la vida por algo que totalmente es un fraude. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Esto en materia de seguridad. Avanzamos a nuestro tercer reporte de la mañana que es relativo al programa Prevención en Marcha. ¿Cómo se comportó este programa de entrega de despensas el día de ayer? Fueron 1,824 las despensas que se entregaron, 528 en Tijuana, 100 en Tecate, 396 en Mexicali, 50 en San Felipe, 200 en Rosarito, 400 en Ensenada y 150 en San Quintín. Un total de 1,294 llamadas que se distribuyeron de la siguiente manera. Avanzamos. Apoyo para equipo de cómputo, el 19.9% de las llamadas. Información de diversos apoyos, 19.4. Grupos vulnerables, con el 18.7. Discapacitados, con el 18.2. Y solicitar una despensa para la colonia, vecinos que se organizan y solicitan este apoyo, el 17.7%. Avanzamos. Ese es el número total de despensas que se han entregado hasta el día de hoy, 339,380 despensas. Recuerden que este programa, en su segunda etapa, dio inicio desde el 1 de julio a la fecha. Son 339,380. Mañana mismo, hoy mismo no bien, estaremos superando ya las 340,000. Avanzamos. Ese es el número total de llamadas, mensajes, interacciones, donde ustedes se comuniquen con nosotros y nos hacen llegar sus peticiones. Un total de 295,622 interacciones. Y avanzamos en la parte importante de este reporte, los números, dónde nos comunicamos, qué tenemos que hacer, cómo accedemos a este programa. Es muy sencillo. Este programa no tiene ningún costo, no sale ni un peso el que ustedes reciban su apoyo alimenticio, su despensa. No es un trámite, no tienen que ir a hacer fila, no tienen que ir a las oficinas de gobierno a formarse, a perder tiempo, a hacer burocracia para que puedan recibir este apoyo. Bueno, pues ahí tiene usted entonces el reporte que está en este momento en vivo. Isaías Bertín Sandoval está presente. Ayer el gobernador habló sobre una investigación que realizaría la Unidad de Investigación Financiera, la UIF. y esto comentó acompañada precisamente por Vicente Espinosa ayer. Y eso dio como resultado una respuesta del ingeniero Jorge Hank, porque efectivamente hablan de su persona. Esto es lo que dijo ayer. Esa es una desgracia que todavía quieran seguir engañando al pueblo, pero el pueblo está más informado. No menosprecien al pueblo, el pueblo sabe. Me acordaste de esto ahorita que estaba viendo todos los reportes, ¿verdad? Pues este, que es descaro. O sea, no le importa. Así es. Y bueno, creo que en su gobierno, gobernador, vágamos a hacer historia, va a hacer historia usted con este trabajo que se realizó por parte de la Secretaría y el equipo tan importante que tenemos dentro de la Secretaría, denunciando desde el 2004 a la fecha a todos estos bribones que se llevaron tanto dinero y que no permitieron que el Estado fuera más fructífero. Y que no se nos olvide, el tiempo de los comandos negros era este señor, el rey del secuestro. Bueno, pero ahora ya es el líder moral del partido este, no recuerdo cómo se llama, este solitario o algo así. Pero es el líder moral, es el que va a darles la bendición y les va a decir cómo se deben de comportar. Investigado por la UIF. Muchas gracias, Vicenta. No, al contrario, gracias. Bueno, después de esa intervención del gobernador de Baja California, igualmente en acusaciones serias, por supuesto, se presentó una conversación con medios de comunicación cuando le preguntan fundamentalmente a Jorge Hank en este sentido. Y bueno, por supuesto que ha sido tema reenviado por algunos de sus compañeros, colaboradores o bien simpatizantes. ¿Verdad? Hasta ahí esta historia donde menciona, bueno, pues es que el gobernador está obsesionado con mi persona. Eso dice, haciendo un resumen general de lo que habría comentado. Hoy la conferencia con el gobernador de Baja California está presente. En este caso vamos a estar al pendiente de la propia información. Y bueno, en este sentido también decirle a usted que el sector servicios y turismo fueron algunos de los giros más golpeados del ayuntamiento de la ciudad de Tijuana. Para su reactivación adelanta el secretario de desarrollo económico Gabriel Camarena y destaca que este año han existido ciertos sectores que han logrado avanzar pese a la contingencia sanitaria. No obstante, igual se, bueno, presta la atención precisamente para estos. La estrategia es que a los sectores que les ha ido bien en la pandemia o que tienen un buen futuro como el sector médico y de la manufactura de exportación han tenido excelente desempeño. Seguirlos protegiendo y alimentando y los sectores que están más dolidos como el sector de servicios turísticos y comercio están los apoyando para que salgan de esta situación grave y económica que tienen expreso. Vamos ahora directamente a la línea telefónica. Está Riquel Cora. Riquel, ¿cómo estamos? Buenos días. A la orden. Muy buenos días, maestro. Saludos y bendiciones a usted, a todos los radioescuchos. Muchas gracias. Y al caballero de la cabina. El misterioso caballero. Oiga, maestro, un tema muy polémico por muchos ciudadanos que nos hacemos la pregunta, ¿por qué permitir que un funcionario público activo, con un cargo público, más bien dicho, activo, ¿por qué permitir que deje ese cargo para aspirar a otro cuando hay más aspirantes, a ser candidatos a cualquier cargo público? ¿Por qué promover una ley que les permitiera eso? No, no de ahora, desde hace muchos años, cuando hay más aspirantes, esa es una. ¿Por qué permitir a candidatos que ya tienen un historial de investigación que sí se les ha comprobado, que sí tienen pruebas, que vuelvan a contender con un cargo? En especial lo digo porque me ganó aquí nuestro gobernador, lo que fue Jorge Ramos, que todavía no se explica cómo fue que se hizo propietario de un espacio federal, en el cual existe una plaza deportiva y una plaza comercial, que por cierto, muy caros esos locales, donde también él adquirió un terreno de varios millones de pesos por allá por Hacienda Agua Caliente, y otras cositas más que se le comprobó, digo, no es nada directo personal a él, pero es un ejemplo que tenemos cuando hizo un cargo, digo, cuando estuvo en su cargo como presidente municipal, cuando estuvo en la Comisión del Agua, que también dispuso de un dinero que no era de su propiedad, que sí lo admitió y que también no se le hizo una penalización, porque eso es un abuso de confianza, y eso maquillado era un fraude o manejo de dinero prohibido para él, porque era un dinero para recursos que van para el pueblo, entonces, o quizá para la dependencia de la Comisión del Agua. Y otra cosa más, maestro, ojalá y algún día haya una autoridad competente, pero verdaderamente competente, maestro, que inspeccione a todos los vendedores de sobre ruedas, que más que brindarnos un servicio, nos ayudan muchas veces porque llevan productos baratos, pero ¿de qué le sirve a uno ahorrarse 3, 4, 10 pesos de un kilo de jitomates contra uno de un supermercado, si el kilo que ellos le ofrecen a uno es de 700, 800 gramos? Existe la manera de alterar, porque ya investigué, de alterar básculas de reloj y hasta las básculas digitales, maestro, ¿por qué si a los supermercados los tienen bien vigilados en la Profeco? ¿Por qué a estos que son también contribuyentes y son vendedores registrados, ¿por qué no los tienen también de la misma manera inspeccionados, maestro? Ojalá y exista algún día una autoridad que los regule y que sea mano dura para que también nos venan kilo por kilo y nos cobren lo justo, maestro. Muchas gracias, Rica. Nada más para contestarte la primera pregunta, es una pregunta básica sobre democracia. Nadie te puede impedir que como persona, independientemente de que hayas sido ciudadano, bueno, malo, chaparro, alto, chiquito, grandote, en fin, tengas derechos políticos electorales. Es una parte de las garantías humanas de la sociedad. Por lo tanto, el hecho de que tú comentabas en ese momento, decías, ¿por qué no le prohíben a cualquier funcionario? Y no estoy diciendo que esté a favor o en contra, ojo, simplemente estoy diciendo en qué se basan, en los derechos políticos de cada persona. Ahora, aunque seas funcionario público, tienes tú la prerrogativa de poder volver a competir, de que si se ve mal, de que si no está bien, de que, bueno, eso ya es otra cosa. Pero en eso se ha basado el legislador para permitir que funcionarios públicos, estando en función, aspiren o salten a otro cargo, o bien regresen. Esa es la respuesta básica, querido Rica. Ok, maestro, muchas gracias por la información. Algo así sabía, pero pues tenía que sacarlo yo también. No, claro, está bien. Digo, es una opinión de la población, y si la población cree que está mal, pues la verdad es que tiene derecho a opinar en ese sentido. Lo que sí también podemos decir es que en el hecho de, vamos a poner un ejemplo de que Riquel Cora fuera, no sé, secretario general de gobierno, y de pronto tuviera la aspiración de ser gobernador, auténtica, ¿eh? Yo quiero ser gobernador, ya soy secretario, estoy cumpliendo, pero no, yo quiero ser gobernador. No habría nadie que se lo pudiera impedir, alguien que le dijera, no, pues no, tú te quedas ahí. Podría haber opiniones, pero no algo legal, Rica. Ok, maestro, pues muchas gracias por esta comprimida, pero a la vez muy amplia información. Le digo, habemos algunos ciudadanos que tenemos la duda, y pues no hay quien nos la explique de manera más directa o compacta, entendible. Entonces, pues muchas gracias, maestro, y finalizando, y seguirlos invitando a todos, cuiden las áreas verdes, cuiden los parques, no son basureros públicos. Si siguen tirando la basura en el parque, cálenle y tiren la basura afuera de su casa, ríganla así como la rígan en los parques, así como se mira afuera de su casa, así se mira el parque. Y si así quieren verlo, pues qué triste que no reaccionen, viendo que en lugar de beneficiar, pues se están perjudicando la salud, el bienestar y el aspecto de las áreas verdes y del frente de sus casas. De acuerdo con ello, Rica. Muchas gracias, un abrazo y muy bonito día. Bueno, son exactamente las 8 de la mañana con 32 minutos. Tenemos una pausa, regresamos con usted, está en Mesa Informativa, con muchísimo gusto en estos momentos desde Tijuana. ¿Dónde están hijos y leyes? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón, lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos, no se comen. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermera reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. En México, el sol sale para todas. Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia. Con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México. Con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles. Para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo ponga sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo. Quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo use, sigue las reglas y tienes prevención. Por favor, quédate en casa. Gobierno de México. ¿Cómo está la diputada? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. La Cámara de Diputados aprobamos nueces un consenso. Como la ley suele dar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente para atender y cargir alimentos ambientales. Perfecto. ¿Cuánto vamos a ver? Estamos en conversar. ¿Qué decimos con nosotros? Ahorita platicamos. ¿Cuándo es el foro? ¿Cuándo es el foro? En la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo no se detiene. Cámara de Diputados. Legislatura de la Maridad de Género. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Tu historia cuenta. No me cuelgo. Los derechos electorales nos hacen iguales. Gracias. Con tu participación construimos los valores que inspiran a las y los demás. Hazte presente. En el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y te ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Todo eso afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas. Busca cuentas sociables o para, investiga bien, no te crees con lo primero que te cuentan. Conoce más en INE.MX. INE.MX.UNESCO.ORG. Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos. INE.MX. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde, estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que es un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP, nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista, que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Son exactamente las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a la línea telefónica. Diputada Evangelina Moreno Guerra, le saludo con mucho gusto. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. Me agradezco la invitación a los que me hiciste para dar a conocer este foro para realizar el Código de Familia. Aquí a tu público saludándoles con mucho gusto. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué es el Código de Familia, primero que nada? Si nos puede hablar un poco más fuerte para oírla mejor. Si está en el speaker, ponerlo directamente el teléfono y acercarse un poquito al micrófono del teléfono, sería mucho mejor para que la oigamos. Ajá, perfecto. Adelante, por favor. Ah, sí, mire. Es para realizar la invitación, este día 4, 5 y 6, vamos a iniciar a construir el Código de Familia en Baja California. Esto con el objetivo de analizar, discutir, razonar y proponer un espacio plural para debatir los sentimientos jurídicos para el ordenamiento del Código de Familia en Baja California. Con las voces de todas y todos los ciudadanos de Baja California, pues estamos invitándolos para realizar un foro muy plural, incluyente, donde estén los expertos en el tema de familia. Bueno, queremos salvaguardar los derechos de la institución más importante en la sociedad de Baja California, que es la familia. Esto se realizará el 4 de marzo, presencial, 5 y 6 de marzo sería vía Zoom. Ok. Se realizará en la Canaco y me gustaría darte un número de teléfono para que nos contacten las personas que estén interesadas en las asociaciones, que estén interesadas en participar. Por favor, escuchamos. 686-59-6601, extensión 238. Perfecto. El Código de Familia es un tema para otros estados donde ya han avanzado muchísimo, incluso para Centroamérica, para otros países, pero aquí vamos construyéndolo. ¿Cuáles serían las bases fundamentales de este Código Civil de Familia? Este Código de Familia pues es muy extenso, estamos tratando, ya tenemos de dónde partir, ¿verdad? Bueno, pero sí tiene razón, en varios estados, son 7, 8 estados donde ya lo aprobaron y en donde ya lo están incluyendo en los juzgados, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones que beneficien a las familias. En Zacatecas, Yucatán, Morelos, Sonora, son donde ya tenemos el Código de Familia. El Código de Familia pues tiene como base proteger los derechos humanos de todas las personas y su familia. Con prioridades, con la prioridad de resguardar los derechos de cinco grupos humanos, que serían las niñas, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores y las personas declaradas jurídicamente incapacitadas. Hoy ellos estamos trabajando en el Congreso del Estado, en esta 23 legislatura. Bien, pues es muy importante porque la definición de la familia como la célula de lo que construye, no solamente la economía, sino también las redes de carácter social en un estado, en un país, pues fortalecerlo. Y es inconcebible que no tengamos todavía un Código de Familia. ¿Qué hay con los grupos de la diversidad al escuchar este Código de Familia? ¿También están incluidos? También. Es una realidad que tenemos en nuestra vida diaria. Claro que sí debemos de incluirnos. Este Código de Familia lo que pretende aquí en Baja California es que esté apegado a nuestra realidad, a nuestra vida diaria. Este foro en la Cámara de Comercio, la participación de la comunidad, ¿definiría el Código de la Familia, es decir, las aportaciones sociales? Vamos a tener 10 mesas de trabajo. Perfecto. Cada mesa está compuesta máximo por 25 personas. Tenemos invitadas a todas las barras de abogados en el estado. Algunas ya nos confirmaron. Realmente han recibido esta iniciativa de muy buena manera. Realmente hemos tenido muchos muy buenos comentarios y están invitados a construirlo. Por ejemplo, te puedo decir lo que trataría en alguna de las mesas. Nuestra mesa primera sería disposiciones preliminares de las personas, derechos de la persona a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Nuestra mesa dos trataría de las sanciones a los daños causados a las personas del estado civil, familia, matrimonios y el concubinato. Nuestra mesa tres hablaría sobre el divorcio, el acuadro, del parentesco y sus grados, de los alimentos, características, derechos, preferencias, acciones y de pedir a las obligaciones, la obligación de dar alimento y también el tema de violencia familiar. En relación a lo del alimento, pues sabemos que atiende a todo el tema. Es alimento menor, es educación, es cimenta y demás. Y los dos padres son los que tienen la obligación. En la mesa cinco hablaría de la afiliación, investigación de la paternidad y maternidad de la adopción también. Nuestra mesa seis hablaría sobre la patria, por falta de la tutela. Y así son diez mesas que tenemos, que andarían cada, trabajarían los expertos en estas mesas. Finalmente esto durará tres días y finalmente integraríamos lo que sería el código de familia. Los mandaremos a revisar con los expertos a las mesas dictaminadoras y nos entregarían ya de un producto para presentarlo por eso. Perfecto, vamos a estar muy, gracias, vamos a estar muy al pendiente entonces. Y ahí está el número telefónico, 686-596-60. A ver, ¿me lo puede repetir? ¿Lo anoté bien? Sí, 686-596-601, extensión 238. 596, ah, me faltaba un 6, son tres 6, es 6-6-0-1. No, no, es, perdón, es 686-596-601, extensión 238. Ah, entonces sí lo anoté bien, pero me falta un número, ¿verdad? Ok, 686-596-601. Ok, todo bien de Tijuana. Ajá, mejor. 664-374-4477 Ese sí, perfecto, muy bien Ahí está el número, lo repito nuevamente 664-374-4475 No, 77 77, ok, bueno, entonces Hoy amanecí con un oído que no escucha bien los números Ahorita yo lo voy a repetir nuevamente Diputada, le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo Gracias por preocuparse por la ciudad Y por la construcción, desde luego, de este tejido social Le mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias, Adelante, estés muy bien Un saludo a todo tu público Gracias, de su parte, hasta luego, muy buenos días Gracias, gracias a la diputada Y desde luego que este tema es sumamente importante Es un tema de familia, de construcción Y bueno, yo lo pongo en esa perspectiva Luego nos quejamos, hay que participar Repito el número del cual me equivoqué 664-374-4477 Ahí está, número telefónico Agradecidísimo Gracias igualmente a mis amigos Que ya están comunicando conmigo Gracias Sandra Álvarez Dice, las personas Nunca quedan con formas que ganó Porque ganó, que perdió, porque perdió Que gana el mejor Y muy buenos días Bueno, pues gracias Ese mejor o esa mejor Usted lo elige, ¿verdad? Y así, sin tanta complicación Ya tenemos que trascender Tenemos que ir adelante Con estos temas de carácter político Que nos separan ¿Verdad? No olvides cuidarte Me dice Ana María Claro que sí Y feliz Y bendecido día Igualmente amiga Muchísimas gracias Por comunicarse tempranito Con nosotros Bueno, son las 8 de la mañana Con 45 minutos Avanza la conferencia De el gobernador De Baja California Está el doctor Pérez Rico Ayer platiqué con él Ahí vamos con las cifras Cada vez estamos mejor Vamos con el número El 0.68 De índice reproductivo Estamos alejándonos del 1 Eso es importante Escuche usted Que sí Y analicemos Que municipios Están cooperando Con nosotros Para el día de hoy Tecate ya tiene Una tasa de reproducción Efectiva de 1.01 Por lo tanto Les podría decir Tecate está perdiendo La batalla En el territorio ¿Por qué? Porque ahorita El día de hoy Por cada persona Que es Como usted sabe Es transmisión en vivo No sea 1 Rosarito .83 Mexicali .75 Ensenada .66 San Felipe .67 Y Tijuana .57 Esto es algo Muy favorable Para que el municipio Más grande que tenemos Donde más aglomeraciones Hay en relación A densidad de población Sea la tasa de reproducción Efectiva más baja Del estado ¿Qué es la tasa De reproducción efectiva? A grosso modo Es durante el transcurso De la infección De una persona Por COVID-2019 Que tiene solamente Dos alternativas O se cura O pierde La batalla ¿Cuántas personas Infecta en ese periodo? Esa es la tasa De reproducción efectiva Entonces en este sentido Por cada Está Por cada municipio Que llegue a uno O superior Ahí estamos perdiendo La batalla Entonces mucho cuidado En San Quintín Rosarito Y Ensenada Que tiene una tendencia Positiva De CATE Tenemos que mejorar Ahí muchas de las cosas Pasemos a la que sigue Vámonos ahora ¿Cuántos pacientes Con entubados Tenemos el día de hoy Con ventilador 54 pacientes El día de hoy Amanecen en Baja California Con ventilador Precisamente peleando Por su vida Contra el COVID-19 126 teníamos Hace 30 días Vámonos a la que sigue Y veamos la curva epidémica De los pacientes Intubados 54 pacientes Si veamos Hoy 54 es uno de los puntos Más bajos Que hemos tenido En la historia De Baja California Contra el COVID-19 Únicamente hemos llegado A ese punto Ahí a finales de septiembre Cuando estábamos En lo más bajo Pero ahorita Estamos viendo Precisamente eso Desafortunadamente Ya se está estabilizando Esto Esto y la curva Descendente Pues ya se está perdiendo Pasemos a la que sigue Que dice el Issste 74% de ocupación hospitalaria Que dice el Issste Cali 70% de ocupación hospitalaria Entre sus tres unidades hospitalarias De cada institución Vámonos a la que sigue Las unidades auxiliares hospitalarias Tanto las militares Como las particulares Pues no Simple y sencillamente No tienen pacientes ¿Cómo vamos con la vacunación COVID-19 En los adultos mayores? Pondremos un video Adelante Concluye la aplicación De la primera dosis De la vacuna Contra el COVID-19 En adultos mayores Radicados En el municipio de Tecate Según lo estipulado Dentro del programa Nacional de vacunación Se aplicaron 8 mil 360 dosis En el teatro de la ciudad Además Se instalaron módulos En la rumorosa El hongo Y el valle de las palmas Para atender A la población rural Lo anterior Forma parte De las acciones Del gobierno De nigeriero Jaime Bonilla Valdés Destinadas a proteger A la población Más vulnerable Contra esta enfermedad Trabajamos por la salud De Baja California Bien Pasemos Este es el avance Que tenemos De los adultos mayores Ya tenemos 27 mil 473 adultos mayores Ya vacunados En este sentido En el valle de Mexicali Estamos acercándonos A nueve mil pacientes Ahí San Felipe Mil quinientos San Quintín Seis mil Seiscientos cincuenta y cinco En el sur profundo Quinientas personas A arriba de sesenta años Isla del Cedro Ciento cuarenta y siete Pacientes Eréndira y Santo Tomás Trescientos nueve Valle de la Trinidad Doscientos noventa y uno Tecate Ocho mil Setecientos sesenta Valle de las Palmas Ciento cuarenta La rumorosa doscientos setenta y cinco Y aquí están los desgloses Del grupo De edad El donde más Número tenemos Es de sesenta a sesenta y nueve Con doce mil setecientos Pacientes adultos mayores Ya vacunados De setenta a setenta y nueve Diez mil doscientos cuarenta y nueve Ochenta más cuatro mil quinientos Veintisiete Vamos a ser muy claros Donde más pacientes adultos mayores Tenemos es en Tijuana y Mexicali En Tijuana hay aproximadamente Ciento sesenta mil adultos mayores Y en Mexicali hay ciento veinte mil Adultos mayores Queremos Quiero comentarles algo El día de hoy Si pasamos a la que sigue ¿Dónde vamos a estar vacunando? Vamos a estar vacunando En Valle de Mexicali y Ensenada Ya no vamos a vacunar en Tecate Vamos a cerrar precisamente El centro de Tecate ¿Por qué? Porque mucha gente de Tijuana Se fue a vacunar a Tecate Eso no es un secreto Derivado de eso En donde ya no veíamos A precisamente ciudadanos de Tecate Lo que optamos por hacer Es cerrar ese punto Y empezar a manejar Brigadas itinerantes en Tecate El día de hoy Brigadas de vacunación Van a estar visitando Las diferentes comunidades En La Romorosa Van a estar En la misma ciudad de Tecate Buscando adultos mayores De Tecate Que falten de vacunar Para precisamente aplicar Y cerrar ese punto de vacunación En este sentido Entendemos perfectamente Lo que está sucediendo En nuestros puestos de vacunación Por supuesto que no podemos negar La vacuna Pero tenemos que cerrar Comunidades Para pasarnos A la que sigue Lo único que hacen Cuando precisamente Se van de una comunidad A otra A vacunarse Es retrasar Que se inicie la vacunación En la comunidad De donde salen las personas El escenario Que tenemos ahorita Es que queremos Cerrar Tecate Empezar con Ensenada Empezar con Mexicali Y empezar con Tijuana Entonces tenemos que cerrar Puntos para empezar Otros nuevos puntos El día de hoy Vamos a terminar De vacunar Varios puntos Del Valle Mexicali En Ciudad Morelos En el CAPS Morelos Va a estar Benito Juárez En la escuela secundaria Escutia número 11 En Guadalupe Victoria Va a estar en el CAPS Kilómetro 43 En el Ejido Nuevo León En el Parque Nuevo León Y en Ensenada Vamos a estar vacunando En la misión En la escuela primaria rural La misión Como ustedes pueden ver La estrategia Precisamente del sur profundo De comunidades rurales Estamos ya acercándonos A las comunidades urbanas Y suburbanas Y esto es lo que vamos a hacer En Tecate Vamos a cerrar ya Precisamente ahí Donde teníamos El punto masivo En el CEART Y vamos a empezar Con brigadas itinerantes Porque ya detectamos Que simple y sencillamente Ya no hay gente de Tecate Porque ya nos estamos acabando Y los que faltan Tenemos que ir por ellos Ese es el escenario Tecate se cierra Como punto de vacunación Y tenemos que esperar Específicamente A que abran los puntos De vacunación En nuestras ciudades Para que nos toque La vacuna Arriba de 60 años Ahorita solamente Estamos vacunando Arriba de 60 años Pasemos a la que sigue Ahora vamos a irnos En forma muy breve Geolocalización El martes de geolocalización ¿Cuáles son las colonias Más contaminadas Del territorio de Baja California? Pasemos a la que sigue Estos son todos Los pacientes Que han sido positivos De COVID-2019 En Tijuana Estos son los que están Positivos el día de hoy Los verdes Tener mucho cuidado Si usted ubica En su colonia Pasemos a la que sigue Estas son las colonias En donde hay por lo menos Un caso activo Esos son los que están Transmitiendo la enfermedad COVID-2019 En Tijuana Y como puede ver Una gran parte de la población Pasemos a la que sigue ¿Dónde están las colonias Con más riesgo? Está en la Morita 1 Camino Verde Grupo México Obrera Tercera Sección Francisco Villa Y el Jibarito Bueno pues ahí tiene usted El reporte que presentaba El doctor Pérez Rico Y voy a la línea telefónica Con mucho gusto A sus órdenes Muy buenos días Señorón Buenos días Muy buenos días A la orden Quería saber Si tiene información De las vacunas Cuando llegan Como se nos van a vacunar En caso de que lleguen rápido Si como usted acaba de escuchar El reporte de Pérez Rico Precisamente por eso Lo dejé un poquito más De la cuenta Es que hoy Se cierra prácticamente El centro de Tecate El centro de atención Ahí en el CREART Porque muchas personas Desobedecieron Y fueron a intentar vacunarse Claro que no lo lograron Otras posiblemente Se hayan colado No lo sé Pero el caso es Atender a las comunidades Más alejadas Y en la próxima semana Tentativamente De acuerdo con lo que yo he visto No es oficial Posiblemente ya estaríamos Teniendo acceso A la vacuna en Tijuana No todos Adultos de 60, 70, 80 años Y más Este es el tema No está confirmado La operatividad La va a dar a conocer La autoridad gubernamental Hasta el momento Es todo lo que sea En este sentido Señor Le mando un abrazo Y estamos al pendiente Claro que sí Gracias Muy buenos días Hay que tener paciencia En términos de Esperar la vacuna Paciencia Serenidad y paciencia Digo si ya nos esperamos Tanto tiempo Hoy cumplimos Precisamente un año En México Este 2 de marzo Cuando se cerró Las actividades A lo largo y ancho Del territorio nacional Vamos a estar Muy al pendiente Para comentarle a usted Cuando se abre Digo ya hace En Tecate Fue un caos Llevaron a los ancianitos Y no alcanzaron vacunas Y tuvieron que regresar Todos ahí reunidos En un caos En un perfecto caos Podríamos decirlo Así de esta manera Desafortunadamente Ayer tuve la oportunidad De observar la presencia De los secretarios Tanto el secretario General de gobierno Municipal Como el secretario General de gobierno Del estado Amado Rodríguez Lozano Y don Carlos Mora Que tuvieron una reunión Ahorita voy con esa nota Un saludo a Ana María Tapia ¿Cómo está? Que gusto saludarle Buenos días Igualmente Buenos días Pues mire Este Los de las vacunas Me parece muy Responsable Que este Que estén diciendo Que este Que van Que Están autorizando Por el presidente Y por todo el mundo Que se abran escuelas Sin garantizarle A los maestros La vacuna Antes de eso Están primero Este Respondiendo A la voracidad De las Escuelas Privadas Que les importa Un soberano Comino Por lo que se ve La 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 Este La Salud De los maestros Y no obligarlos A que Entran a trabajar Sin las vacunas Correspondientes Se me hace Criminal Bueno Aquí si me permite Agregarlo Porque Falta un Eslabón En la Información Ayer tuve La oportunidad De estar Con el Gobernador De Baja California Le preguntaba Sobre eso El tema De la apertura Por lo General Los jóvenes Están ya Desesperados Tiene una Tiene una Afectación Psicológica Hay una Sere De Cuestiones Pero le Preguntaba Y sobre la Vacuna A los A los Maestros Esta Va a ser Garantizada Y desde Luego No se va a Abrir así Vengan Si ya Entren No Si no Va a ser Paulatino De acuerdo Con lo que nos Ha comentado El Secretario De educación Y habrá Medidas De seguridad Como se tienen Actualmente En restaurantes Lo que anima Esto Es la Disminución La Caída En el Número De casos De personas Que se han Contaminado En la ciudad Pero faltaba Ese eslabón Si se va a Garantizar La vacuna Para los Maestros Antes de la Apertura Eso es lo que Yo sé Hasta el momento Bueno Ojalá que así Sea señor Porque se me Parece criminal Vuelvo a repetirlo Que por la Voracidad De las Escuelas Particulares Que son las que Están Presionando Para que se Abra Las Escuelas Expongan A los Maestros A este Problema Tan serio Que hay a nivel Mundial Ahora Lo que me Comenta De los Jóvenes Desesperados Por ir a la Escuela Por favor Se les hace Muy difícil Las clases Por 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 este Por ¿Cómo se dice? Digital Medio digital En la computadora Por manera digital Y no Les hace Difícil Andar como Perdóname la Expresión Como idiotizados En el teléfono Celular En la calle Y en cualquier Parte Por favor Que sean más Responsables De sí mismos Y si están Desesperados Por salir Que salgan a correr A la playa Donde no hay Mucha gente A Este A tirar Energía Pero que Que no sean Irresponsables Son Tampoco Están muy Muy Mortificados Por ir a la Escuela Eh Eh Y los Veo usted En la Calle Principal Aquí en el Centro Sin cubrebocas Con toda La despedida Del mundo Me parece Que Que Es Irresponsable Hace Que sería Completamente Criminal Vuelvo a repetir Exponer a los Maestros A este A un Contagio Nada más Por este Por Por quedar Bien Con alguna Parte de la Ciudadanía Y vuelvo a repetir Muy desesperados Los jóvenes Pero como Idiotizados En el celular Y no pueden Tomar sus Clases Por Por este Por Por la Miva tecnología ¿Verdad? Sí En medio Digital Bueno Nada más Agregaría Amiga Que no Todos ¿Verdad? Porque Es injusto Calificar a todos Los muchachos Por unos cuantos Que efectivamente Los hemos visto En el centro De la ciudad En cualquier parte ¿No? Como usted menciona Casi casi como Si estuvieran viendo A Dios Todo el Contemplando Eso es lo que quería decir Contemplando el teléfono En tanto que las clases Pues obviamente son Pues otro Otra manera de aprender Pero en el proceso De aprendizaje Yo creo que a usted Y a mí Y eso es un punto Sumamente importante No solamente íbamos Porque escuchábamos Al maestro presencialmente Sino para Para ver a nuestros amigos Incluso Lo voy a decir abiertamente Porque es real Para tener una novia Para tener una relación Social Interpersonal Para las chicas Tener su relación Y vamos a experimentar En esta relación Tan cercana de la escuela Tener sociedad Y eso es lo que se ha roto Actualmente ¿Verdad? El hecho de socializar Absolutamente Y no digo que no haga falta Claro Es vital Sí Pero ahorita Es a nivel mundial El cambio que tenemos Que tener En la conducta Y la responsabilidad Que tenemos Que tener Para nosotros Y para otras personas Porque Porque Eso no No es únicamente Aquí en México Y claro Que ojalá Pudieran disfrutar De lo que nosotros Disfrutamos Sí De salir a la calle Jugar en la calle Con todas las criaturas Correcto De este Todo lo que usted Me está diciendo Pero la realidad Ahorita es otra Hay que asumirla Y hay que ser responsables Y no estar No estar diciendo Y no generalizo Pero Usted camine En su carro Y observe Nada más A los que van caminando A los que van en el carro Por favor Vuelvo a repetir Van idiotizados En su celular Provocan accidentes Los que van manejando Los que van caminando Por la banqueta Se van cayendo Van chocando Con la gente Lo vemos todos los días Entonces Que no pongan de pretexto Que no pueden estudiar Con la nueva tecnología Que este Que nos hace falta A todos A toda su servidora Encerradas Tratando de salir A lo necesario Este En el Residiendo En el En el banco En el mercado Malas caras Porque le digo Por favor Retírense Porque hay gente Muy responsable Y voy a repetir No generalizo Pero tiene razón Este No todos ¿Verdad? Pues yo le agradezco Mucho sus puntos de vista Porque forman parte De la decisión Colectiva Y la decisión Que debe tomar La autoridad Y la sociedad Esperemos que esta pandemia Que nos ha hecho enojar Que nos ha entristecido Incluso ha generado Hasta situaciones De depresión Pase pronto ¿Verdad? Ya estamos a punto De encontrarnos Con la vacuna Y ojalá Y esto quede como un episodio Más de la historia Lástima que nos tocó A nosotros Pero le voy a decir una cosa Lo de la vacuna También Que no lo tomen Como que va a ser El acabose de esto No La vacuna es para prevenir Y esto es como La tuberculosis Que aunque te vacunes Si no te cuidas Te vas a contagiar Muchas gracias No al contrario Le agradezco soy yo Le mando un abrazote Que tenga muy bonito día Igualmente señor Bendiciones Gracias Muy buenos días Bueno pues ahí tiene usted El punto de vista De la población Ana María Tapia Le agradezco mucho Que esté al pendiente Del programa Cada quien tendrá Su punto de vista Y eso es lo que nos enriquece Como sociedad Son las nueve de la mañana Con tres minutos Ya nos vamos Le agradezco muchísimo El foro de su atención Pase de muy bonito Nos escuchamos mañana Dios mediante Nos despedimos Con nuestra frase de poder Muy buena suerte Amigos y amigas 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 Amigos y amigas